5.000 familias aproximadamente se quedaron sin luz debido a la caída de 7 postes de media tensión en la Asociación de Vecinos San Juan de Miraflores en Villa El Salvador. El representante de Luz del Sur, Han Berger, explicó que este problema fue producto de una obra de la Municipalidad de Villa El Salvador. Terceras personas han derribado dos postes que están acá, que se los pueden enfocar, y eso ha salado cinco postes inclinados como el que estamos viendo. ¿Esto ha sido adrede? Eso ha sido adrede definitivamente, hay que investigar quiénes son. Según los vecinos, era las 3 de la madrugada cuando dos postes juntos cayeron y jalaron los otros cinco que se encontraban continuos, lo que provocó el apagón por 12 horas en la zona. Estaba caído, o sea, ese poste y el otro poste. Es que El Salvador no se preocupó, pues estaba en el aire el poste, nosotros estábamos haciendo la queja, que vengan pues, ahorita ese poste se va a caer. Y le dijimos a los trabajadores de acá de la Municipalidad, también le dijimos. No, estaban bien, pero en la noche se cayeron, pues porque yo escuché que cayó así, pues no, un ruido así, corriente, y fuimos, se fue la luz. Y ya pues, si, no sé, solo se han caído, no sé. Luz del Sur responsabilizó a la comuna y señaló que nunca hubo un diálogo para la realización de una nueva pista, donde están ubicados los postes, por lo que pidieron la intervención del Ministerio Público. Los postes fueron reparados durante el transcurso del día, por lo que la luz tardó en llegar a los hogares de la zona.